hola hola bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les quiero hablar sobre una nueva especie que o género o variedad de suculenta no sé cómo ustedes los quieran llamar agregue a mi colección esta hermosa plantita y quería compartirles con ustedes un poquito sobre los cuidados de qué plantita se trata y bueno yo ya le hice el cambio de sustrato porque ya había llegado a tres semanas o cuatro quizás no recuerdo bien pero bueno yo le cambié el sustrato porque vino muy pequeña media deshidratada entonces necesitaba ya urgente el trasplantarla porque vino a raíz desnuda entonces necesitaba ya trasplantar y bueno no hice tiempo en grabar y compartirla el sustrato que utilice es el mismo que estoy usando con todas mis suculentas y bueno y ahora les quiero compartir con ustedes pero antes de comenzar me quiero presentar mi nombre es griselda y soy de argentina precisamente de provincia de córdoba la borde así que bueno vamos a comenzar lo por acá tenemos esta variedad miren qué belleza le voy a acercar un poquito más la cámara también es como blanquita pero bueno ahí la cámara no me deja miren qué bonito ahora está bien hidratada que como ya les dije había venido bastante deshidratada estresada estresada por el viaje pero bueno ya ahí ya se se ha recuperado bastante bueno esta variedad es una dulce ya no más yo les dejo ahí bien el nombre para que la busquen si la quieren google se ha recuperar bueno pude conseguir esta variedad la verdad que no la conocía es muy bonita es rara por eso la compré porque a mí me encantan este tipo de variedad bueno esto tiene el sinónimo de don leya que quiere decir duende blanco esta pertenece a la familia de las crásulas aes y su familia super vivoide tribu c de ae y género de un leya la anduleya noma es una rara suculenta compacta que crece a partir de un caudex cubierto con grupos de rosetas de hasta 20 hojas pequeñas las rosetas crecen hasta 2 pulgadas 5 centímetros de diámetro y las hojas son carnosas de triangulares a ovales triangulares de hasta una pulgada 2,5 centímetros de largo y hasta 1,3 centímetros 0,5 pulgadas de ancho son verdes teñidos de rojo o blanco con una capa cerosa de exudado y las rosetas producen una inflorescencia de hasta 13 centímetros de altura salpicada de pequeñas hojas triangulares que producen hasta 10 flores las flores son de color amarillo pálido a brillante a veces naranja y miden hasta un centímetro de largo también les voy a compartir la flor de esta hermosa dunleya como crecer y cuidar bueno la mayoría de los hábitos de las dunleya ocupan se secan en verano por lo tanto es importante cortar el agua para dunleya en su jardín durante el verano las plantas cultivadas en suelos arenosas o contenedores son excepciones aceptarán riego de verano poco frecuente siempre que el suelo drene bien en el inicio de las lluvias de otoño o invierno se despierta la dulleya de la latencia inducida por la sequía sus hojas marchitas se rellenan rápidamente se arranuda el crecimiento y la floración se produce durante la próxima primavera o verano estas plantas son increíblemente resistentes entonces si una parte de una colonia se desprende de un acantilado o es arrancado de raíz por un animal excavador puede persistir durante meses hasta que se restablezca el contacto con el suelo las especies que crecen naturalmente en los acantilados oceánicos también son tolerantes a la niebla salina las dulleyas tienen su parte de problemas de enfermedades y plagas sin embargo si puede evitar que las hormigas argentinas introduzcan cochinilla o pulgones en sus dulleyas y serán más saludables las cochinillas anidan en los huecos profundos de las hojas y su alimentación debilita las plantas esta suculenta es endémica de la isla Santa Rosa una de las islas del canal de California y se conoce de una sola población que contiene alrededor de 3200 plantas aunque es raro en la naturaleza esta dulleya es cultivada por jardineros y entusiasta de las plantas suculentas conocida con los nombres ilegítimos como ya les dije duende blanco o duende blanco o dulleya greneri o dulleya greneri la pueden buscar como dulleya goma como ya les dije o dulleya greneri fe nana bueno ya les comento yo esta plantita como ya les dije vino bastante deshidratada porque además está en un tamaño muy pequeño y no vino tan blancosca como está ahora en el centro como ven ahora está un poquito más blanca miren qué bonita que están hasta ahora no he tenido problema con cochinilla ni nada de eso pero se ve muy muy linda muy sana también está un poquito sucia por la tierra que ha corrido estos días en el invernadero hoy tenemos viento de nuevo así que está muy muy bonita hay que tener cuidado con los riegos especialmente ahora en invierno porque hay mucha humedad así que bueno miren qué belleza así que bueno esta es la nueva género que se agrega a mi colección así que bueno espero que les haya gustado esta información ya de a poco la vamos a ir conociendo un poquito más yo por lo pronto la tengo en el invernadero donde recibe mucha mucha luz mucho sol filtrado y está con este sustrato que como ven es súper súper suelto pero voy a tratar de no regar tanto para ir conociendo bien a esta especie bueno así que este fue el género que adquirí y bueno se lo quería compartir con todos ustedes espero que les haya gustado que me comenten que se suscriban que me comenten si alguien la tiene como la cuida especialmente para ver si la conocían o no así que bueno me pueden dejar ahí sus comentarios y lo estaremos viendo en un próximo video chau chau